Los de Villa Umbrales, que decían que habían venido en coche y le dijo el del bar, quitaron las pintas de la ropa de los pantalones a hacer el favor. ¡Ay, los de Villa Umbrales! ¿Cómo son los de Villa Umbrales? Que no traían dinero más que pa' una copa de coñá pa' los dos. Que le echaron un poco de café pa' aumentar aquello, eso que primero se llamó corajillo y luego ha degenerado en carajillo. Se fueron pa' ellas dos y le dijeron, bailáis, y aquellas dos dijeron sí. Y luego nacisteis casi todos los que estáis ahora mismo aquí. Mira qué majo, me ha salido mala cosa, ¿no? Vamos a tocar un agarrado. Para nosotros sería un inmenso honor que lo bailáis. Porque además se lo vamos a dedicar a Reyes y no hay que morir. Y que alegró a mucha gente y como tú, es que también yo. Vamos a tocar un agarrado pa' que no va bien. Me da igual si os levantáis los siete centavos. Bueno, ahí me voy a levantar yo pa' que me piquen la tienda. Pues los que estáis de pie. Los que estáis de pie. Verás que hay gente. La herencia de la abuela borrachida. Que si hay que tocarlo cinco veces, no tocamos cinco veces. Pero si no andéis tocando la breva, si lo bailáis a la primera, mejor. O sea, al baile. Vamos allá. Verás que bonita. ¡Herencia! ¡Anda, mamita! La herencia de la abuela borrachida. La herencia de la abuela borrachida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a Gal라는 móvil! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los vidas ¡Gracias! ¡Alegría! 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 ¡Qué bonito! ¡Vaya pasador en la banda que no he bailado! ¡Quién bailado! ¡Quién bailado! ¡Qué bonito! ¡Ay, Dorote! ¡Ay, Dorote!